Te dan una función 2x cuadrado menos un tercio de x cubo y te dicen, calcula el punto de la gráfica cuando te piden el punto de la gráfica te piden la x y la y en el que la pendiente de la recta tangente la dicha gráfica es 4 ¿Qué hacemos? ¿Qué me están preguntando? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la pendiente con la gráfica? ¿Cómo calculo el punto? Bueno Tú sabes nada, ¿no? ¿Se te ha olvidado? ¿Se te ha olvidado? Ah, vale Digo, si aprendes una cosa no se te olvide Me sé la ecuación de la recta tangente pero se me ha olvidado Entonces no te la sabía Te la has memorizado de prisa y corriendo para el examen Y como no te interesa Te olvidas No te interesa Tú conoces una tía Te interesa Te aprendes el nombre La buscas en el Facebook Te haces amigo Pues esto es lo mismo Te interesa Y no se te olvida Entonces, ¿qué tiene que ver? La recta tangente Con la función Y con la pendiente Tiene todo que ver La pendiente De la recta tangente Es la derivada de la función En un punto Por ejemplo Yo tengo esta función La recta tangente Es la que toca En un puntito ¿Vale? Tiene mucho que ver Y además Fíjate Aquí en este trozo Es creciente Fíjate que la pendiente Es positiva La pendiente Es mayor que cero La derivada Que es la pendiente Es mayor que cero Creciente Y cuando es decreciente La pendiente es negativa Va para abajo O sea que la derivada Como hemos visto Te da el crecimiento Y el decrecimiento De una función Y eso se ve dibujando Las tangentes Esto es que es decreciente Tío Que fuerte me parece Entonces me piden Que la pendiente De la recta tangente De esa gráfica Es 4 O sea que me están diciendo Que la pendiente Que es la derivada De la función En ese punto Es 4 Eso es lo que me están diciendo Ahí Y tengo que calcular X sub cero ¿Cómo lo hago? Hago la derivada Yeah Y ahora Como la derivada Tiene que valer 4 Igualo esto A 4 Y me queda una preciosa Ecuación de segundo grado Que resuelvo Ahora a mi no me hace falta Resolverlo La solución es Menos 2 Pero bueno Lo voy a hacer por Digo 2 Menos 2 No 2 Entonces Esa es la X sub cero Donde la pendiente De la recta tangente Vale Y si me piden Y si me piden la I También Porque me piden El punto de la gráfica Yo le voy a dar la I De sustituir Dos aquí Aunque no me lo pidan No pasa nada Tampoco te piden Y con los carzoncillos limpios Pero Son cosas que hay que hacer Si no Queda Queda uno más Tiene una siguiente cosa Te pillan con los carzoncillos sucios Eso está muy feo